Saludos y todos, bienvenidos y bienvenidos a las aventuras de Campanita y Fidel. En esta ocasión venimos con un nuevo video. Venimos, no, espérate, espérate. Hoy venimos con un nuevo video. Ahorita les vamos a presentar a otros nuevos integrantes. Saludos, Dios. Saludos. Saludos, Dios. Un poco penosa, tímida. No, si no hablas mucho, verdad. No se preocupen, ahí es verdad. Es que es bien tímida. Está algo tímida, no sienta nervios. Tira el beso. Tira el beso. Esto le pueden pedir, verdad. Porque platica poca es lo que sienta. Ay, qué lindo. Saludos, Dios. Entonces, es verdad. Venimos enchiladas, miren. Unas enchiladitas, verdad. Es lo que les vamos a hacer de pollo. Allí al gusto de cada quien. Las hacen con frijoles. Las hacen con huevos. Vamos a hacer de pollo. Enchiladas de pollo. El famoso pico de gallo, verdad. O chimol. O chimol, como. Más reconocido. Ay, mi salvador. Entonces, les voy a preparar ya las primeras. Bueno. Entonces, gracias a quién es esto? Allí. ¡Ah! No, broma. Gracias a Octavio. Gracias a Octavio de la Cruz, verdad. Porque él me patrocinó para que comiera tacos. Pero, lastimosamente, no hayamos las tortillitas allí, las dobladitas, como se le dicen en la tienda, verdad. Entonces, ella me dijo que tenía ganas de enchiladas, pero de pollo. Entonces, aquí te las estoy preparando. Sí. Allí darles las gracias, entonces, a Octavio de Cageturel va a comer bien. Entonces, te he hecho chimol. ¿Aquí ven a mí? Sí. Un poquito, un poquito. Sí. Vamos a llorar. Se va a llorar. Están las enchiladas de... Sí, ya se las está comiendo antes del tiempo. Las enchiladas de pollo, verdad. Vaya, miren. Ay, se mira rico eso. Aquí vamos a acompañar, verdad, con la bebida. Vaya. Y después... Un poquito. Un poquito. Y después las voy a limar. Bueno. Ya que truena la lámina es porque este está lloviendo. Ah, sí. Bien temprano. Se ha venido el agua, verdad. Ya. Vamos a preparar la de Fidel. No, él ve que como... ¿Quién habla de comer una sola? No, me trajiste un plato para comer. No. No. Y usted, usted ya comió, verdad. ¿No más? No quiero. No quiero. Bueno, verdad. Ahí está... Esta animalita, dijo uno por ahí. Seña que no le están dando uso, verdad. Sí. Allí, verdad. Contarle a don Raúl de Jesús. Que desde que ha venido, esta bocina sabe a que ha venido aquí, verdad. Sí. Ajá. Sí. Ahí agradecerle, verdad, a don Raúl. Saludos ahí a don Raúl de Jesús, verdad. También. Sí. 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 Vale, entonces... Fidel, póngale el chimol. Se lo dejé allí. Es su preferencia. Fica. No. Casi no. Mamita. 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 Ya le voy a preparar la de Toñito también. Pero yo la voy a echar más. Ay, me avisan cómo me han quedado, muchachos. Baja la niña de la silla. Busca una silla, fidel. ¿Cómo están, Lesslie? Yo salí de campo. Ay, déjame conmigo abajo de la cama. Yo salí de campo. ¿Qué es, mi gatito? Miu. Miu. Vale. Le voy a unas preguntas a la nueva integrante. Mi gatito. Miu. ¿Cómo le hace el pollito? Miu. Miu. Ay, miren. Para que miren que sí puede hablar la integrante. Y la Nelly dijo que bien tímida, eh. Es que usted las doblo. Esas no se comen así. ¿Usted las quiere comer tipo tacos? Siento. Sí. Miren la Nelly. Miu. 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 Si las hubiera querido tipo tacos, me hubiera dicho. Si las hubiera hecho más grandes, solo se doblan. Sí, quiero pensar que así. Ajá. Ay, me pico chile. No pico. ¿Te pico? No va que no pica. Esas trocitas o bien. No, 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 no. Ya siento que no pica mucho. No, eso no. Yo soy como que no me gusta chile, gente. Miu. Algo que a mí no me gusta chile. Para Octavio la Cruz, ¿verdad? Y gracias a ellos vamos a comer. Que nos... Papi. Que nos apoya, ¿verdad? Que nos apoya ahí, pues. Y nos patrocina allí, ¿verdad? Para las buenas comidas del gatito, dijo. Siempre, siempre. Algo al gatito. Muy bien, entonces. No, pues gracias, gracias. Le agradece mucho, ¿verdad? Ah, sí, le eché los huecitos. Es que aquí no se desperdicien mucha. Aunque sea, es para chuparlos, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿No me han dicho cómo me quedó? ¿Están buenas? Buenas. ¡Ricas! ¿Cuándo tú me hablaste? No, que yo... Me quedó de chilar las vías, las vías... Probado. Usted las probó cuando las hicimos con frijoles, huevo duro, aguacate, queso, ¿verdad? Sí, papi. Así, pero así no. Y ahí no... En vez de repollo le puse yo el chimol, ajá. El chimol. Está bueno. Porque hay veces que repollo se le pone, ¿verdad? Vete, Gabo, ¿por qué te comas una? No, después voy a comer yo. ¿Ah? Ya agarró su bebida ahí. No. Ya la voy a preparar, Toñito. Toñito ya dice que anda ansioso por comer. ¿Quieres agarrar una de estas? No, debo preparar ahí la parte. ¿Qué pasó, Nelly? Llorando, estaba... En vez de estar feliz que está comiendo, está llorando. Tristeza, Lenzó. El chile le picó. Eso se llama comer llorando. Y aquí, y aquí se amerita aquella canción. ¿Cuál? Me siento muy contento. Papi, papi. Me siento muy feliz, dice Danely. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ahora estoy comiendo estas enchiladas. De tortillas de maíz. De tortillas de maíz. No. No de tortillas de maíz. Ellos me han venido de tortillas de maíz. No, pues sí. ¿Por qué no pueden hacer de ropa? No, ahí les hemos echado solo el condimento y el achote. Pero quizás las pasé de achote, muchachos. ¿Cómo lo sentían? Buenas. Están buenas buenas. A las niñas, ya le dimos antes del tiempo. Por eso es que no le daba, a la pierna, porque ella ya comió. un beso a papi denle un beso a papi un beso un beso a papi no digas no que digas donde esta el gatito y el gatito y mi gatito ah no ya le dio pena saludos ahi para todos los suscriptores ya somos 871 ya vamos para los 900 que vamos a hacer para los 900 un gran asado un gran asado aunque se hay un tacuacín y donde un tacuacín hay ah cuando llevemos a los 1000 vamos a tirar la casa por la ventana aunque se hayan las cajas que tenemos allí la vamos a hacer puño y la vamos a meter por la ventana pues si y nos estas diciendo vamos a meter la casa por la ventana yo la voy a agarrar la voy a hacer puño y la voy a meter por la ventana la ventana es por la ventana y así es o no digame si no es así estoy equivocado yo no no se equivoca claro que no entonces verdad quedamos aquí verdad con este video esperando les guste de ahí su like y su comentario de ahí su like y su comentario saluditos para todos suscriptores no digo nombre verdad porque como son muchos somos bastantes y no pues para todos en especial para todos saludos especiales para todos y todas y todas tenemos un suscriptor ahí entonces saluditos usted saluditos a su hermana a veras a veronica la otra gemela y bendiciones bueno pues entonces ahora si nos vemos en otro próximo video gracias gracias